Escucha bien Porque va a ser lo último que te digo Incluso puedas escucharlo en vinilo No es para ti No te lo dedico ¿Y ahora qué? Solo escribo lo que de mi boca nadie va a saber Será elegante, más importante que hablar sin conocer No es para ti Es para mí Ahora que sea ella la que alimenta tu alma Que te enamore cada mañana Que saque tus ganas Que te aguante los días grises Y sentarte la espalda Y no arrancarme a mí los pies Para ser ella más alta Y mientras yo Sigo en pie y tú no entras en mis planes Te alejas de algo que compartimos Algo parecido a lo que es amar A tu felicidad Ahora que sea ella la que alimenta tu alma Que te enamore cada mañana Que te enamore cada mañana Que saque tus ganas Que te aguante los días grises Que te aguante los días grises Y sentarte la espalda Y no arrancarme a mí los días grises Y no arrancarme a mí los pies Para ser ella más alta Y ahora que sea ella la que alimenta tu alma Y ahora que sea ella la que alimenta tu alma Y ahora que sea ella la que alimenta tu alma Que te enamore cada mañana Que saque tus ganas Que te aguante los días grises Y sentarte la espalda Y no arrancarme a mí los pies Para ser ella más alta ¡Gracias!